Parece que ahí es la parte del gemelo, seguramente por ahí sintió el tirón y se acostó mejor en el césped. Es un amistoso de primer nivel que quieres jugar, pero tienes la liga enfrente, el 24 fue enfrente a Puebla, ya de inmediato piden el cambio y lamentable porque venía jugando, venía anotando, venía siendo titular, y bueno, teniendo minutos y siendo titular en este partido, y ojalá sea simplemente el toquecito y no llegue algo más. Sí, porque incluso daba la impresión de que la atendían como si fuera un calambre, pero es muy pronto para un calambre, son apenas 25 minutos, tiene una condición física envidiable, me parecería muy rara, ¿no? Si fuera esta situación. Yo creo que fue más bien como un estiramiento, en el gemelo, como bien dijo Vladimir, sintió ahí el jaloncito, e insisto, si se entiende de inmediato es pararla, sentarla y que no se vaya a generar algo mayor.